Me enseñó la arena que mi huella dejaré Y que no serán mis pies los que me guíen Aprendí del tiempo que no lo puedo tener Que lo pienso y ya se fue sin que lo mire Y más que perderlo quiero tiempo ganar Compartiendo amor que dure una eternidad Voy donde me digas rituales Tu palabra mi camino alumbrará Puede llover pero mi fuego no se apagará Dame una montaña, un lugar Dame una ciudad que quieras conquistar Y allí estaré, cuenta conmigo Tuya son mis horas, tuyo es todo lo que ves Imperfecto tal cual es, pero te sigo Tuya son mis fuerzas Toda hambre como a Caleb Y a la guerra púreme, escudo mío Tu llamada es claro y es hermosa tu voz Mi Señor te entrego todo mi corazón Voy donde me digas y te vas Tu palabra mi camino alumbrará Puede llover pero mi fuego no se apagará Dame una montaña, un lugar Dame una ciudad que quieras conquistar Y allí estaré, cuenta conmigo Cuenta conmigo Un saludo Ah 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 ¡Suscríbete al canal!